¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy traigo un vídeo muy, pero que muy interesante Últimamente solo digo eso Vídeos que me parecen muy interesantes Lo que vamos a traer hoy Caricaturas, dibujos animados Hechos a la realidad Me parece súper interesante Es un tío que maneja el Photoshop Y pone... y los transforma en la realidad Y... ¡WOW! Tengo muchísimas ganas Me pongo los casquitos Y vamos a empezar con calamardo, ¿vale? Por lo menos aquí en España se llama calamardo Humanizando Ya vemos como es, ¿no? O sea, el tío dibuja, o sea, el tío tiene el dibujo Y con un trozo de carne Que le borra la boca y los ojos Lo va transformando Si es muy apoyado este vídeo Lo digo totalmente en serio Yo más o menos esto en el Photoshop Sé hacerlo Si es muy apoyado Voy a intentar Yo mismo Hacer esto Si es muy apoyado En plan, más de 15.000 likes Os lo juro A ver, el tío es un máquina Pero eso tampoco es muy complicado, ¿eh? Vale, vale, vale O sea, es que... Es que es buenísimo, tío Ahora, a ver, la nariz ¿Cómo hace la nariz? Vale, pone una nariz de normal y corriente Wow Vale Vale, vale Por ahora sacando muy bien, ¿eh? Creo que tiene que arreglar esta parte de la nariz Muy bien Wow Wow Vale Dios, es que el tío Es que... Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Calamardo, por favor Vale, fijaros que ya está quedando muy bien, ¿eh? O sea Pero los ojos es la clave Como los ojos lo haga mal Madre mía, fijaros todo lo que está haciendo De historia, ¿eh? O sea, todo lo que está haciendo Porque eso está en cámara rápida Bueno, 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 bueno Vale Retiro lo dicho Yo esto no sabría hacerlo Porque el tío es muy bueno El tío, porque le da un toquecito Los colores, el brillo ¡Wow! ¡Wow! El ojo está muy bien hecho ¡Wow! Encima le da la curvatura Perfecta ¡Aaah! Es que está muy bien, tío Mira cómo le da la sombra, ¿eh? Cómo le da la sombrita por ahí Toma, 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 toma ¡Eh! Vale Es que lo está haciendo muy bien Vale, vamos avanzando un poquito Vamos a ver cómo va quedando Vamos a ver cómo va quedando Joder, es que le está haciendo hasta los lunares Hasta los lunares le está haciendo a Calamardo Madre mía, tío, qué bien lo hace A ver cómo queda ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Cómo lo ha clavado! ¡Qué chulo, tío! ¡Dios, qué chulo, ¿no? ¡Qué pasada! Y aquí están todos sus vídeos Dejaré en la descripción su canal Vale, vamos a ver a Homer Vamos a ver a Homer Esto, esto ya, esto ya es Yo creo que la nariz es lo más difícil La nariz es lo más difícil Que yo creo que lo ha hecho muy bien Porque la nariz de los Simpsons es muy flip Y le da un toque muy realista, la verdad ¡Wow! La boca también está muy bien La boca Es que claro, los Simpsons es muy complicado Bueno, claro, Calamardo también Vale, pasamos un poco para adelante Y vemos los ojos ¡Wow! Los ojos a lo mejor son demasiado grandes, ¿no? ¡Wow! Está quedando muy bien, ¿eh? Está quedando muy bien Como yo siempre digo Lo más importante para mí son los ojos Porque es el toque realista Que le puede dar o no ¡Wow! Es que está muy chulo, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como hace el ojo Vale, está haciendo hasta Madre mía, tío Está haciendo hasta el cuerpo, tío Está haciendo hasta el cuerpo ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Bueno con la cervecita y todo, tío! ¡Bueno con la roquilla! Ahora viene la parte importante Que son los ojos ¿El pelo? Dios, qué chulo el pelo, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué chulo el pelo! ¡Buah! ¡Qué real! ¡Dios! Los ojos tiene que modificarlos un poquito, ¿no? Yo creo que le va a hacer también Un tipo de curvatura o algo Hasta con la babilla y todo, ¿eh? ¡Buah! ¡Hombre! No me ha gustado tanto Como el de calamardo Ha estado muy bien Pero está muy bien, ¿eh? El de calamardo A ver, el de calamardo es muy top El de calamardo para mí es muy top Estamos viendo al de Scooby-Doo Vamos a ver Como hace al de Scooby-Doo ¡Oh! Vale El ritmo Es... ¡Oh! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Es que le está haciendo hasta Hasta los pelos ¡Guau! ¡Guau! Vamos a ver ¡Guau! Queda muy bien Ese sí que se nota que a lo mejor es más Caricatura Es real Pero es en plan caricatura No, pero es muy real No sé qué estoy diciendo Ah, no Es muy real, tío Está muy guay, tío Está muy guay O sea, es que fijaros Está muy chulo, tío Está muy chulo Está muy chulo Fijaros, eh ¡Oh! Es muy bueno, tío Es muy bueno Muy bueno Vale, va Vamos a ver el último Claro, hay tantos que quiero ver Hay tantos que quiero ver El de Mario El de Mario El de Mario puede ser muy complicado Los dientes Es que hasta los dientes Los pone bien ¡Guau! Lo que yo digo ¡Guau! Aquí va a ser muy complicada la nariz Porque como no hagas una nariz Bien Puede quedar Muy aterrador Puede dar mucho miedo O puede quedar muy falso Vale Vale Y ahora los ojos ¡Uh! Los ojos yo creo que es complicado Y lo ha hecho muy bien, eh La nariz La nariz a ver cómo le queda, eh Porque está ahí puesta Pero no sé No me termina de convencer la nariz ¿No? No sé Si a mí la nariz No me termina de convencer Es como que no la veo demasiado real Porque es como muy grande, ¿no? Necesito como Algo más de perspectiva ¿No? La nariz no parece como una pelota de ping pong A lo mejor soy yo, ¿no? Como que la nariz A ver, es que es muy difícil poner la nariz Pero a ver, está muy guay Vale, vamos a ver al último Que es el de los pica piedras Que a mí este me parece muy complicado Porque es muy caricatura Es muy caricatura Si Jack Homer O Homer O el de los Simpsons Como lo queréis llamar Me parece complicado Calamaro también Me parecía muy complicado Pero es que este, ¿no ves? Es muy complicado La nariz la está clavando ¡Wow! Los ojos lo está haciendo muy bien Y el cuerpo, a ver El cuerpo muy guay, tío A ver cómo queda al final Está muy chulo, eh Está muy chulo Mira qué chulo, eh Mira qué chulo queda Muy guay, tío Muy guay Bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo Y que lo apoyéis con un pedazo de like Si no te has suscrito Suscríbete Y antes de despedir el vídeo Alexa Nos va a contar un chistecito Alexa Cuéntame un chiste ¿De qué trabaja tu hijo, María? Pues según me ha contado Va disfrazado todo el día Dando sustos a la gente Ah, ¿trabaja en una de esas atracciones de terror? No Es cobrador del frac Mira, no quiero ni explicarlo No quiero... Nada Un beso, un abrazo, un tequilo y un adiós Y hasta luego De verdad, eh Chao, chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete